Resumen de la Cátedra Contexto y Cultura en las Organizaciones, bienvenidos al cierre de nuestras actividades en esta cátedra. Durante este emocionante viaje académico, hemos explorado diversos temas que nos han permitido comprender mejor el contexto de las teorías organizacionales y su relevancia en la gestión del siglo XXI. Acompáñenos en este breve recorrido por los principales puntos abordados en cada módulo. En el primer módulo, nos sumergimos en el contexto de las teorías organizacionales y analizamos cómo el desarrollo de las sociedades y las empresas ha influido en la construcción y reconstrucción de la teoría de la administración. Además, identificamos las falencias de los modelos de gestión del siglo XX y exploramos los desafíos y oportunidades que enfrentamos en el siglo XXI, especialmente aquellos impulsados por la tecnología. El siguiente módulo nos llevó a reflexionar sobre cultura y sociedad. Investigamos las diferencias. Entre el modernismo y el posmodernismo, así como la evolución cultural de las formas de vida y la multiculturalidad, comprensión clave para entender el entorno organizacional, la cultura organizacional, nos adentramos en el impacto de la cultura en las organizaciones, examinando la construcción de identidades culturales y los efectos de la globalización y la posmodernidad en las mismas. También exploramos el comportamiento individual, social y organizacional, considerando aspectos como percepción, socialización, identidad, subjetividad, personalidad e individualismo, fundamentales para una gestión efectiva. El último módulo, la complejidad de las organizaciones y la administración en la incertidumbre, nos sumergió en la dinámica de sistemas para entender mejor la complejidad organizacional. Exploramos los riesgos y oportunidades globales que se presentan en el futuro y analizamos los desafíos centrales y emergentes que afectan tanto las teorías organizacionales como el contexto. Actual de las organizaciones En conclusión, esta cátedra ha sido un enriquecedor viaje a través de los fundamentos de las teorías organizacionales y su impacto en el mundo actual. Hemos aprendido sobre la importancia de la cultura, la sociedad y la diversidad en el ámbito organizacional, así como la necesidad de enfrentar la complejidad y la incertidumbre con una gestión sólida y perspicaz. Esperamos que este resumen haya despertado su interés por profundizar en estos temas y aplicar los conocimientos adquiridos en su futuro profesional. Agradecemos a todos los participantes por su dedicación y entusiasmo durante esta cátedra de maestría en teorías organizacionales. Felicidades por completar con éxito este emocionante capítulo académico.